Mi nombre es Juan Pablo Comezana, soy responsable comercial para Fluence Argentina. Estamos muy contentos de haber sido convocados por Futuros Atentables para participar de esta jornada en el año 2019. Vinimos a compartir parte de nuestra experiencia, principalmente qué es lo que entendemos de la importancia que tiene el reuso de Fluentes en materia de un uso criterioso del recurso agua y qué implicancias tiene hacer un reuso seguro. Vinimos a hablar un poco de tecnología, conversamos un poco de la problemática, tuvimos una muy buena percepción por parte del panel y del auditorio. La verdad es que estamos muy contentos con la jornada y enfatizamos en esto de seguir insistiendo, seguir promulgando que la reutilización de Fluentes, el reuso seguro de Fluentes es una práctica a implementar no solo en nuestro país sino en la región y nos permite criteriosamente disminuir el estrés hídrico de muchas localidades, pero también nos habilita empezar a prestar atención en algunas otras contaminantes o contaminantes emergentes, microcontaminantes o PPSP como se lo denomina en el mundo, que son estas pequeñas especies de productos farmacéuticos, químicos y de limpieza que aparecen en nuestros efluentes locales y que llegan a nuestros cauces de agua superficial, sobre los cuales tomamos agua para nuevamente potabilizar. Hoy tomamos cualquier causa superficial del mundo, analizamos qué concentración en picogramos de ibuprofeno tiene y todos los resultados son positivos en términos de que aparece la especie. Esto de alguna forma es un llamador al cual tenemos que responder, tanto desde el lado privado, desde la industria, como prestadores de servicios, como prestadores y ejecutores de proyectos de ingeniería en materia de aguas y almendamientos, como se ve también desde el lado de la política pública, para comenzar a reglamentar no solo el vuelco de especies microcontaminantes o de estos contaminantes emergentes, sino también reglamentarlos en nuestros códigos de agua potable, tanto establecidos por los prestadores y por la provincia, como así también por el Código Alimentario Argentino. ¡Gracias!